Hay un dicho que dice, si persigues dos conejos al mismo tiempo, ambos se te van a escapar. Y el mensaje rápido de este dicho es, no seas mediocre, especialízate de una vez por todas. Y hoy vamos a hablar de esto. Bienvenidos a este segmento denominado Cápsulas para el alma. Como bien decía este dicho acerca de los conejos, la gente ahora mismo está persiguiendo muchos conejos al mismo tiempo. Y al final, ni siquiera atrapa a uno, porque los conejos al escaparse, cada quien va por su lugar, no andan juntos. O como el ejemplo del leñador, que se pone a leñar siete, ocho, nueve, diez árboles al mismo tiempo, y al final no leña ni siquiera uno. Y esto se aplica en distintos órdenes de la vida del ser humano. Hay mucha gente que pareciera que está haciendo mucho, está cargado de actividades, pero los resultados son pocos, o muchas veces no hay resultados. Para poder alcanzar la excelencia, para poder hacer notable tu trabajo, para poder brillar, se requiere de la especialización. Enfócate. Ahora bien, enfocarse no significa decir sí a todo. Enfocarse significa decir no a otras ideas, decir no a otras actividades. Porque nada se logra sin constancia, sin ritmo, sin trabajo duro. Por eso, haz una sola cosa y hazlo bien. No a medias, no regularmente, no como los demás. Además, se requiere de trabajo especializado. Es decir, enfócate en lo que tú quieres construir. Y enfocarse, atención, enfocarse no significa decir sí a otras cosas. Enfocarse significa decir no a otras cosas, a otras actividades, a otras ideas, a otras propuestas que te dan por ahí. Porque tú estás construyendo algo y ese algo tiene que ser grande, tiene que brillar, tiene que ser notorio. En consecuencia, la vida, la vida consiste en descubrir, en encontrar lo antes posible, cuál es esa cosa para el cual tú has nacido, cuál es esa asignación que tú tienes. Por supuesto, no es fácil, toma su tiempo, pero si quieres brillar, si quieres alcanzar la excelencia, el éxito, necesitas enfocarte, concentrarte en descubrir una sola cosa para el cual tú fuiste llamado, escogido, asignado. Entonces, tu tarea es la especialización. Especialízate de una vez por todas y aléjate de la mediocridad. ¡Ánimo! ¡Sí se puede!